¿Está perdiendo cabello? ¿Se le está adelgazando? ¿O simplemente se está quedando calvo? No se preocupe más, no se traume, ni pierda su seguridad ni autoestima. HSR corrige la apariencia de la calvicie y cabello delgado, tanto en hombres como en mujeres, y en sólo 20 segundos. A diferencia de muchos otros productos en el mercado que le ofrecen comenzar a ver resultados en 5 o 6 meses, o de un doloroso y caro injerto de cabello, HSR le ofrece resultados inmediatos, garantizados y económicos. HSR es 100% natural, no mancha ni escurre, está hecho de queratina, la misma proteína de su cabello. Usted se asombrará al ver cómo estas microfibras se transforman en su propio cabello, notándose grueso y abundante ante sus ojos. Ha sido tal el éxito y resultados de HSR, que artistas lo han incorporado a su arreglo personal desde hace años, y usted ni cuenta se ha dado, pues es totalmente indetectable. No espere más, ya no se oculte detrás de una gorra o una peluca. Con HSR, usted tendrá los resultados que siempre ha querido tener, y en sólo segundos. Además, HSR es muy fácil de utilizar. Incluso, usted se lo puede aplicar en su trabajo, auto o evento determinado. ¡Chéquelo usted mismo! Primero, asegúrese de tener el cabello limpio y seco. Segundo, seleccione el área a cubrir. Tercero, sacuda ligeramente el frasco sobre el área a cubrir. Cuarto, una vez cubierta el área, dé una pequeña palmada para dispersar las fibras. HSR lo ofrece garantía total e incondicional. Lo invitamos a una prueba totalmente gratis, y si no cubre todas sus expectativas, no se lo lleve. ¿Quién más le ofrece esto?